Sí, justamente cerrando con los festejos por el 123 aniversario de la Fundación de Camilo Aldado, el viernes 29 vamos a tener un homenaje a Alberto Laiceca, que si vemos, no es nacido en Camilo Aldado, sí, vivió su infancia, parte de su vida aquí. Y bueno, desde el principio de año estamos pensando en un homenaje para este extraordinario escritor. Y bueno, juntamos algunas cuestiones que veníamos haciendo desde la municipalidad y algunas otras instituciones para hacer este homenaje. Y concluimos el viernes con, a las 18 horas, va a haber una plantación de un nogal detrás del patio cívico, el monumento a San Martín, a cargo del área de medio ambiente de la municipalidad. Está hecho la zunde frente a esta actividad. ¿Por qué un nogal? Porque un nogal había en la casa de Alberto Laiceca, era el árbol de su infancia. Él relataba, cuando hablaba de su infancia acá, que comía, le encantaba comer nueces de ese árbol y demás. Y por eso va a ser plantado ese nogal, donde va a figurar también una placa recordatoria. Y a las 21 horas vamos a tener la proyección del documental Lai, sobre aspectos de su vida, como escritor, también como hombre, como padre, como hijo, como maestro de escritores, porque esto es una iniciativa de sus discípulos. El director que va a venir el viernes es Ruzi Millán Pastori, que actualmente vive en Brasil, pero viene para algunas actividades. Y una es esta, esta actividad que para los discípulos de Laiceca es muy importante, porque ellos directamente lo idolatran. Y siempre investigaron sobre aspectos de su vida, y Camilo Aldao es una parte importante de su vida. Así que han venido a filmar aquí, hay partes del documental donde está Camilo, su encuentro en la escuela fiscal con los alumnos, el relato de cuentos. Este contacto lo hace Biblioteca Popular, ellos nos acercan el contacto del director con el que seguimos conectados para concretar esta visita, que va a ser justamente el viernes a las 21 horas. La proyección del documental, que dura alrededor de 90 minutos, va a ser en la sala de libertad de hablas, así que con entrada, por supuesto, libre y gratuita. Invitamos a todos aquellos que quieran acercarse un poco más a la vida de Alberto Laiceca a través del documental Asistir, y también a toda la gente que tuvo relación con él, hay mucha gente que fue a la escuela con él, lo conoció, compartió diferentes vivencias, y que, por supuesto, nos encantaría que compartan esta jornada con nosotros. Hace muy bien en aclarar que no es camilense, nacido en Camilo Aldao, pero, como vivió parte de su vida en Camilo Aldao, es hijo de un prominente médico de esta localidad, evidentemente lo tomamos como camilense, ¿no es cierto? Y mucha gente que no lo ha leído, sí lo ha conocido por intermedio de esos cortos televisivos que hubo hace unos años atrás de cuentos de terror, ¿no es cierto? Claro, sí, había NISAT, un programa que era cuentos de terror a cargo de Alberto, y bueno, sí, fueron muy bien recibidos por todo el mundo, eran muy buenos, relataban muy bien cuentos de terror. Acá, justamente en la escuela Juan Bautista Alberdi, relató el gato negro de Edgar Allan Poe, de manera magistral como él solía hacerlo, así que, sí, sí, era un programa muy destacado que salía a nivel de la televisión, ¿no? Bueno, Mónica, reiteramos entonces los eventos que van a acontecer por intermedio de este homenaje que le hace el pueblo, prácticamente, ¿no? O las instituciones importantes del pueblo a Alberto Leiseca. Recordamos, fecha, horarios. Seguro, va a ser entonces el viernes 29, este viernes. También aclaramos que durante toda la jornada, mañana y tarde, en horarios en que está abierta la biblioteca, va a haber material para abordarlo, para poder acercarse a libros de él, también a materiales alusivos a su trayectoria, así que pueden acercarse también a la biblioteca a compartir ese material que ellos posen, que también van a llevar al hall de la sala para también la gente que vaya a la película, al documental, también lo puedan ver, va a estar exhibido ahí. Y, bueno, a las 18 horas vamos a tener la plantación de este nogal, que contaba antes, detrás del patio cívico, o sea, detrás del monumento San Martín. Y luego, a las 21 horas, en la sala Herlibertablas, se va a proyectar el documental Lai, que viene de la ISECA, con la presencia de su director, Ruzi Millán Pastori, que va a estar después charlando con la gente que asista sobre la factura, cómo confecciona, cuál fue la idea, cómo fue construyendo este material, para compartirlo con todos los camilenses.